Y hoy si se la sabe, cántenla junto con nosotros ¿Qué anda pegando hoy en día, compadre? Vamos a ver qué tal nos habla mi compa Shewin Con eso que suena dice más o menos de esta manera Ya no se disimula, ya no y no te voy a lograr Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti que quiero volver, ya no en mí te voy a lograr Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, mi corazón olvida Ahora sí no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala, tú perdida Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Volvermos a gustar tu baile Si terminaste en el ar, no es suficiente para confiar, creeré que si te vas Te buscaré aunque sea loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvide Ya no sé disimular, ya voy y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quieres poner, algo en ti te va a olvidar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce No se olvida, ahora sí no se olvida No se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Otra vez, no más que hoy no se va Esos temazos de los que se andan escuchando Por ahí tenemos unos temitas más preparados Y esperamos también sea de su agrado